Hola, compañeros, hermanos y hermanas de las diferentes bases del Departamento del Perú. Mi nombre es Ronald Bautista Sánchez, soy asesor de la Federación Regional de las Rondas Campesinas de Cajamarca. Bueno, me toca cinco minutos, vamos a ser breves, así como también lo hizo la doctora Zulma. Y lo importante, lo principal, hermanos, que hoy día en este Congreso, en este Cuarto Congreso, es lo que nos tiene que quedar claros a nosotros y a todos los que hemos venido para hacer la réplica en cada una de nuestras bases. Lo que ha dicho la compañera Raquel, lo que ha dicho la compañera Zulma, una situación histórica que ha pasado en nuestra patria y en Latinoamérica. Esas circunstancias, esos hechos, tenemos que tenerlo claro, porque nuestra institución, la Ronda Campesina, hace 39 años, tiene cosas bien marcadas, desde su nacimiento, desde su crecimiento, desde su institucionalización. Y hasta el momento, compañeros, y no nos estamos dando cuenta de algo muy importante. Es que durante todos estos años hemos tenido problemas, y problemas serios de división. Tanto por el Estado, pero por qué motivo, compañeros, porque los grandes poderes económicos que gobiernan nuestra patria, se han dado cuenta, efectivamente, que somos una piedra en su zapato. Esas circunstancias, compañeros, hermanas y hermanos, tenemos que tenerlo claro en la actualidad. La compañera Raquel siempre ha dicho que necesitamos un nuevo modelo de Estado, que necesitamos construir un Estado plurinacional, que necesitamos construir una nueva constitución. Y la pregunta es, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esas circunstancias, hermanos, las soluciones pueden ser técnicas, pero las decisiones son políticas, de voluntades, de hacer los grandes cambios que el Perú y la patria necesitan. Oiga, oiga, ¿acaso nosotros, muchos de nosotros, no hicimos campaña por Ollantumala? ¿Qué nos propuso Ollantumala? Nos propuso la gran transformación, que se convirtió en una frustración, y que ahora todavía nos sentimos indignados, porque siempre hemos querido un verdadero cambio. ¿Acuña lo va a hacer? ¿El fujimorismo lo va a hacer? ¿El APRA lo va a hacer? Oigan, compañeros, acá nosotros tenemos que estar claros, porque es un principio en las rondas contencidas decir la verdad, así nos duela. Oiga, cuando la compañera Zulma dice, muchas veces se comete excesos, también en la justicia ordinaria, también en la justicia especial, porque hay operadores, y acá tenemos que identificar al enemigo, claro. Nuestros enemigos no son otros compañeros que vienen a dividir, o que vienen a pedir acá la unidad. La unidad la hacemos en las bases, en las masas. Allí tenemos que construirlo. Y esas circunstancias, compañeros, acá la institucionalidad de la Central Única Nacional de Ronda Campesina, se tiene también que cuidar su imagen, sobre todo su imagen, porque es trascendente lo que tenemos ahora, que asumir hacia adelante. No es poca cosa, compañeros. Eso tenemos que asumirlo. ¿Y saben qué nos hemos propuesto, compañeros, de aquí en adelante? Construir un Estado plurinacional. Pero para hacer eso, tenemos que empezar a hacer gobiernos regionales. ¿Y con eso solamente basta? No, compañeros. Lo que basta es construir un gobierno nacional, así como lo han hecho nuestros hermanos en Bolivia, en el Ecuador, en Venezuela. Tendrán sus problemas. Los tienen. Pero de la noche a la mañana tampoco lo vamos a cambiar el país. Porque cuando nosotros lleguemos a ser gobierno en un Estado plurinacional, donde haya diversas administraciones de justicia, los de la derecha no se van a quedar cruzados de brazos. Oiga, cuando llegó Evo Morales a la presidencia, a los pocos meses empezaron a querer dividir, empezaron a querer darle golpes de Estado. Eso nosotros tenemos que aprender. Nosotros en Conga, en esa lucha, en esa resistencia histórica, que no solamente se ha quedado en Cajamarca, sino ha trascendido. Ha trascendido sus fronteras, porque no solamente hemos estado allí sentados. ¿Qué nos decían? Desestabilizadores. ¿Qué más nos decían? Antidesarrollo. ¿Qué nos decían? Terroristas. Eso nosotros tenemos que tener propuesta. Y acá la propuesta, compañeros, es que nosotros de ahora en adelante tenemos que quitarle la hegemonía de poder. Y para quitarle esa hegemonía de poder, acá también le pido a la doctora Raquel, a la doctora Zulma, que el tema también es político. Porque si la política, ¿qué es? La política es la vida misma, la toma de decisiones. Y ahí nosotros tenemos que empezar a dar la batalla. Siempre me acuerdo cuando íbamos con Goyo, cuando yo era muy pequeño, tres minutos para hablar sobre el tema de política. Y ahí era donde se tomaban las grandes decisiones. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haberme escuchado. Y este Congreso tiene que dar los grandes debates. Porque si no debatimos ahora y si no nos vamos a las bases, ¿quién lo va a hacer por nosotros, hermanos? Muchas gracias.